Canal 5, con vos, tenemos mucho que ver. Momento ahora de presentar, como todos los jueves, al Dr. Ricardo Vega, quien nos va a presentar también su columna de salud. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Guille, un placer, como todos los jueves. Igualmente, doctor. Un gusto compartir, ¿eh? Y gusto es nuestro de tenerlo acá. Muchas gracias, muy amable, Guille. Doctor, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a tocar un tema que tiene una frecuencia más importante de la que la población en general estima o cree. Me estoy refiriendo a lo que se conoce como hiperhidrosis. La hiperhidrosis, Guille, es en realidad un término médico que nosotros utilizamos para definir un cuadro clínico que se caracteriza por una sudoración excesiva a nivel de distintos niveles de nuestro cuerpo. Clásicamente, la hiperhidrosis que más molesta son las hiperhidrosis palmar, por ejemplo, las palmas de las manos. Eso es lo que se llama hiperhidrosis palmaris. Pero claramente esta no es la única ubicación. Puede tener y presentar distintos tipos de ubicaciones. Puede presentar una gran sudoración en la palma de las manos o una sudoración excesiva importante también a nivel de axilas. En otras circunstancias puede ser a nivel de los pies, lo que es la hiper... plantas, prácticamente lo que se llama hiperhidrosis plantaris. Y también a nivel de la cara, lo que se llama hiperhidrosis facial. En circunstancias claramente poco felices, esto se da todo, todo combinado, se combina. Entonces hay pacientes que tienen una excesiva sudoración a nivel de manos, axilas, pies, cara, cabeza. Pero en líneas genéricas suele ser o presentarse predominando o en axilas, o en la mano, o en el pie, o en la cara, en un sitio o en otro. Bueno, debemos decir también que cuando esto llega a ser molesto, porque generalmente es importante la molestia que genera y lo que lo afecta a una persona en su vida social y todo lo demás, como vamos a ver en un segundo con algunas reflexiones. Pero la consulta médica es importante, porque si bien la mayoría son primarias, nosotros en medicina llamamos primario o esencial, que es un modo fantástico llamarle, pero eso significa simplemente que no sabemos la causa. O sea, son personas que tienen una exagerada transpiración, por ejemplo, en las palmas de las manos o en la axila, lo que fuera, y no sabemos la causa, entonces decimos que es una hiperhidrosis primaria. Y esto es la mayor parte de las veces. Pero en algunas circunstancias puede llegar al diagnóstico su doctor, si usted lo visita, y puede ser secundario a otros problemas, como por ejemplo, por dar un ejemplo, un hipertiroidismo. Yo acabo de expresar, y bueno, remarcamos, que básicamente las hiperhidrosis, según a dónde predominen, pueden ser a nivel de la cara, de la axila, de palmas o plantas. Es una redundancia, es decir, palmas de manos o plantas de pie. Puede presentarse en forma global, como dijimos, pero habitualmente predomina una u otra. Yo diría que en la práctica clínica, lo que uno ve y los pacientes que más consultan, son aquellos que tienen un hiperhidroxis palmar, es decir, en las manos, o la hiperhidroxis axilar. Esas son las más frecuentes, y en realidad, justamente en esas dos, es donde podemos ofrecerle una gran ayuda a la medicina actual, y sobre todo, la cirugía. Uno diría, bueno, pero nada, pero a ver, está hablando de transpiración, si la transpiración hasta cierto punto es una cuestión normal, pero sí, claro que sí. Pero cuando esto está exagerado, cuando se va más allá de la media, volvemos a los conceptos aritotélicos, cuando escapamos de la media, ya no es normal, ¿no? Entonces, esto comienza a afectarlo al paciente o a la persona que tiene este problema desde múltiples puntos de vista, desde un punto de vista emocional, desde un punto de vista, claro, a nadie le gusta, no se siente nada bien, saber, siente una gran inseguridad, saber que va la camisa, imagínense más aún si es mujer, que va a estar todo mojado, y uno no solo ve que moja la camisa o su remera o lo que fuera, o su vestido, sino que llega, tristemente a veces, a dañar la ropa, la quema. Realmente, estos pacientes queman la ropa por las características químicas de esta situación exagerada. Desde el punto de vista social, a ver, imaginemos, Guille, por un minuto, una persona que tiene que manejarse socialmente, tiene que dar la mano, tiene que saludar, atiende al público, o es un profesional, y bueno, realmente se siente mal, se siente inhibido, cohibido, y le afecta mucho, desde el punto de vista psicológico, y socialmente, saber que, bueno, que su mano va a estar todo el tiempo mojada, y que quien lo está saludando, porque es una saludación, y está así, francamente, mojada la mano. Lo mismo desde el punto de vista laboral, si trabaja en contacto con el público, la vida en pareja, esto también, claramente, por supuesto, serán situaciones muy especiales, pero uno se siente mal, si le sucede esto, sea de un lado, del otro, la pareja, las relaciones con amigos, es decir, esto pudiéramos hablar durante muchísimo tiempo, pero son, así expresado, parece una cosa muy simple, pero quienes la viven, quienes la sufren, quienes la padecen esta patología, realmente no la pasan nada bien, y como decíamos, no es por ser bueno nada, pero yo me da la sensación que en una mujer, por ahí, es como más, un poquito, es malo en el varón, también es terrible en la mujer, pero yo creo que la mujer sufre un poco más de este tipo de situaciones que le producen toda esta problemática o esta patología que es la hiperhidrosis. Digamos, aquí hagamos una pequeña reflexión sobre el tratamiento, porque en el ciclo de verdad, uno ve pacientes que dan vuelta por muchos consultorios y no siempre reciben la información adecuada y nada, y el tratamiento definitivo es uno y único, que es la cirugía. Uno puede echar mano de una gran cantidad de tratamientos, clásicamente, bueno, no lo sé, pero habitualmente estos pacientes, la primera consulta o la consulta casi definitiva para ellos la hacen con el dermatólogo, van al dermatólogo, y nada, y algunos dermatólogos, la mayoría, yo diría, o lo informan de forma adecuada, pero no todos, y bueno, y a veces empiezan con tratamientos, con distintos medicamentos, algunos antitranspirantes, sales de aluminio, y realmente no funciona esto cuando el paciente tiene una real hiperhidrosis. Y se puede echar mano de la toxina botulínica o de la cirugía. La toxina botulínica es realizar múltiples inyecciones a nivel de las palmas de las manos, cuando es ahí la patología, o a nivel de las axilas. Digamos que no es nada agradable realizar esta cantidad de inyecciones con todos esos puntitos que están marcados, entonces cada uno de ellos debe ser inyectado con esta toxina botulínica, que no es tampoco tan barata ni económica, pero lo más complicado de la situación es que esto dura un tiempo el efecto, y al tiempo pasa el efecto, puede durar un par de meses, y entonces la persona está recontra feliz, está recontra contento, y al par de meses se produce un escape y vuelve a una situación igual que la anterior. Entonces uno dirá, bueno, hagamos una segunda sesión, sí se puede hacer una segunda sesión, que ya tiene menos éxito, y luego es como que el organismo genera anticuerpos y se acabó el efecto de la toxina botulínica, y bueno, yo creo que hacerse tantas inyecciones en la palma de la mano para un efecto que va a ser paliativo y es caro por otro lado, habrá que razonarlo. En la axila quizás es más factible o menos doloroso o menos molesto, a nivel de la axila que también se realiza una suerte de cuadrículas para dividir la dosis de la toxina botulínica, y repito, esto tiene un efecto adecuado durante un tiempo, y luego de ese tiempo ya deja de actuar, se puede hacer una segunda sesión, y habitualmente ya tras la sesión no funciona más. El tratamiento definitivo, lo podemos ver en una plaquita, que ahora vamos a pasar, un pequeño video, es lo que se llama la simpatisectomía torácica videoscópica. La simpatisectomía torácica videoscópica es una cirugía en manos expertas, yo diría bastante simple, es una cirugía que no es compleja, mientras yo voy buscando aquí la reproducción, y es una cirugía que se realiza ya hace bastante tiempo, y nada, y antes tenía, digamos, el inconveniente que al ser realizada en forma abierta, era complicada, era una cuestión bastante molesta, pero ahora como se la realiza, como estoy aquí, bueno, podemos volver quizás a ver una cirugía, como ahora se la realiza por vía videoscópica, toracoscópica o laparoscópica, se hace simplemente uno, dos o tres mini incisiones, de cinco milímetros, medio centímetro, a nivel de la axila, digo, porque se puede usar una, dos o tres, según los aspectos técnicos que quedan totalmente ocultas, habitualmente, siempre, diría, hoy por hoy, se hacen ambos lados, ambas axilas, en un solo abordaje, por una de las incisiones, de la axila se va a introducir la óptica, y las otras, una o dos, es para introducir las manos, aquí vemos ya, el paciente está anestesiado, y se introduce en la cavidad torácica, la óptica, el toracoscopio en este caso, laparoscopio diría, por la paroscopia de abdomen, y esto nos permite identificar, qué es el objetivo, un nervio, que se lo ve tremendamente amplificado, que es esa cadena, ese cordón blanco, que es el nervio simpático, y distintas escuelas quirúrgicas, y distintas técnicas, algunas técnicas consisten, simplemente, en colocar un clip metálico, otras técnicas consisten, en seccionarlo, o lo que nosotros hacemos con más frecuencia, es estirpar una porción del nervio, y esto da un tratamiento definitivo, y con esto se da realmente finalizada la patología, uno acaba de seccionar el nervio, y en ese mismo instante, ya la anestesista nos está diciendo, está totalmente seca la mano del paciente, si uno está realizándolo por una hiperidosis palmaria, y que puede chequearla, y lo mismo sucede, con la axila o lo que fuera, luego se insufre el pulmón, como se ve en esta circunstancia, y luego, arreglo seguido, se pasa al otro hemitorax, y se repite exactamente lo mismo, se lo empieza el anestesista, que ha hecho una intubación específica, que desinsufle ese pulmón, para poder trabajar, identificamos, lo cual es realmente bastante simple, gracias a la magnificación extraordinaria, de hasta 15 veces, que tienen las cámaras modernas, y procedemos con el instrumental ad hoc, en este caso, este gancho, o juco, o crochet, como ustedes quieran llamar, a estirpar, este ramo simpático, todo esto se hacía ya, desde hace muchísimos años, con cirugía abierta, pero claramente era muy traumático, entonces no era una cirugía popular, con el advenimiento de la laparoscopía, esto se ha tornado, en un método común, frecuente, y de modo tal, que bueno, que hoy uno puede, realizarlo, y ofrecerlo a los pacientes, con nada, con toda tranquilidad, porque sabe que le va a ofrecer algo realmente bueno, y por ahí, si se puede, pudiéramos volver a una pantallita, quería terminar con una frase, bueno, con una frase muy bonita, que está en el Evangelio de San Mateo, y que creo que se aplica a muchas cuestiones de la medicina, que esta frase dice que el hijo del hombre, no vino a este mundo a ser servido, sino a servir, es una frase que creo que es muy bonita, muy buena, y realmente que se aplica a tantas técnicas, bueno, nada, médicas, quirúrgicas, y la medicina en general, que es eso, que es vocación del servicio, dice. Perfecto doctor, muchísimas gracias, interesante como siempre, y clara la columna que hemos compartido. Muchas gracias, muy bien. Nos reencontramos el próximo jueves, despedimos entonces al doctor Ricardo Vega, con su columna de salud. Canal 5, con vos, tenemos mucho que ver.